Hay solo una oferta de las que se han presentado para la instalación de la cafetería, el bar de la margen izquierda y por lo tanto, tras la comprobación de si reúne o no los requisitos, se procederá, porque creo que es por resolución de alcaldía, señor secretario, se procederá a la adjudicación de la misma. Bien, han venido subvenciones de la Diputación Provincial del FEADER 2011 para alumbrado en cunchillos 29.900 para urbanizaciones en el casco histórico por el PIEL 2011, 155.000. También la parte que faltaba, porque hubo baja y la aplicamos para la adquisición del centro de Día Biblioteca, 264.000. También del PIEL 373.943,16 para el pago de la primera parte de la adquisición de los torrenos de anexos al polideportivo. También, en el POS 2011, ha venido una subvención de 98.000 euros para alumbrado en las calles Fuero de Aragón, Calle Iglesias y Gutiérrez, Córdoba. También hay una subvención del Plan de Obras Rurales de 24.000. También se ha actuado en una serie de caminos, en Rudiana Inmaculada, en las calles de Avenida Navarra, unos tramos en Tórtoles, un tema del centro de salud en Villaconcha y en algún tramo más. Ha venido una subvención también del Plan de Guarderías de 8.500 euros. Y también ha venido de fomento de infraestructuras para el desarrollo, para acabar una actuación en el polígono, una de 45.000. Y en todo el Plan de Actividades y Animación Cultural, una de 25.000. Decirles también que están trabajando desde el Servicio de Agricultura, fruto de una reunión que ya hubo en su día, con responsable de la comunidad autónoma, el presidente de la Confederación, vino con representantes de diferentes comunidades de regantes. Estuvieron reunidos y en estos momentos ya se están realizando los estudios previos para que posibiliten la posible concentración y modernización de riesgos en toda la zona. Eso están haciendo. También incluye, si no me equivoco, algunos municipios aguas abajo. Señor Cipriana, Vallas, Vierla... Estuvieron tanto de la sección de regadíos como de otros técnicos, dando así respuesta a la petición que tanto desde el Ayuntamiento y la comunidad de regantes se efectuó. Y también decirles que se ha aprobado el proyecto del refuerzo del firme desde el barrio de Cunchillos hasta el vertedero, hasta la cuesta de las basuras. Estaba muy deteriorado y que pedimos que a ver si se podía hacer desde la Diputación. Ya se ha aprobado el proyecto, a ver cuándo se licita ya en breve, por 219.000 euros.